Una noche de tragos con amigos la pasé Como un vago dormido, tendido me quedé Pasaron las horas, una chica la besé Con sus juegos ardientes, tentado la probé Viajaba en un mundo de arco iris en su piel Una guitarra sonaba, cantaban, no era Gardel Me sentía como un volcán en erupción Mis sentidos suspendidos Seducción Esa noche con luna, las estrellas alcancé Constelaciones nuevas, en su mundo me guié Esa chica encendida, en su pelo estaba el sol Terminaba como diosa del amor Un poema escribía mojándose su piel Experiencia vivida en ningún ayer Se sentía como un volcán en erupción Sus sentidos suspendidos Te fuiste y no volviste Como un rayo de sol Te fugaste y me dejaste En el fondo del sillón Te fugaste y me dejaste Olvidado en el sillón Nada es comparable con el amor que sentí Estaba en mi mente Estaba en mi mente, la conciencia la perdí Sudor en mi cara, empapada de mirarla Tuve el placer y la suerte de tocarla Me bebí su amor, leí las letras de su historia Se quedó grabada para siempre en mi memoria Nos sentimos como un volcán en erupción Nos sentimos como un volcán en erupción Los sentidos suspendidos Te fuiste y no volviste Como un rayo de sol Te fugaste y me dejaste Olvidado en el sillón En el fondo del sillón Te fuiste y no volviste En el fondo del sillón Como un rayo de sol Te fugaste y me dejaste Te fugaste y me dejaste Olvidado en el sillón Olvidado en el sillón ¡Gracias!